Después la asegura que son, que es un proyecto que hicimos a inicio del año, del año escolar con diferentes instituciones educativas a través por un lado de videocámaras, tenemos cámaras que están instaladas ya en varias, en la inmediación de varias instituciones educativas, una de ellas es la de ustedes, la del colegio Fernando Lamora y está previsto instalar en más lugares lógicamente, también en toda la ciudad de Asunción donde hay estadios de fútbol o donde hay lugares que se consideran necesarios que se puedan monitorear con estas cámaras para prevenir sobre todo, para tomar medidas preventivas en cuanto a seguridad, 390 cámaras en total una vez que hagamos la instalación completa de las cámaras, pero hoy ya están funcionando muchas cámaras, tanto a nivel de las instituciones educativas como en otros lugares de la ciudad de Asunción. Y esto está conectado al sistema 911 y también a la comisaría de la zona, de tal manera que se pueda reaccionar, como les dije, previniendo algunos hechos delictivos y también cuando se produce algún hecho elictivo, algún hecho en el que participa algún delincuento, alguna cuestión ilegal, digamos, automáticamente con rapidez se puede actuar, teniendo en cuenta también que hay alrededor de 200 efectivos policiales destinados al trabajo de escuelas seguras. Eso no quiere decir que también el resto de la policía, a través de las patrullas, a través de la comisaría, nos esté también tomando partidos, tomando, digamos, acción en estos temas de seguridad en los colegios y escuelas, pero hay un grupo especial que se está dedicando justamente al proyecto Escuela Segura.